Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro Repletas de hierbabana Eran Emilio Varela Y Camelea la Tejana Pasaron por San Clemente Los paro, la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de donde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Dos cosas no compartidas Música Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí también les pagaron Música Ya puede rehacer tu vida Ya puede rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Música Soy de Camelea Nunca más Dices otro nada Música Música